¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? ¿Por qué lloran tanto las nubes y cada vez son más alegres? ¿Cuánto lee la mariposa lo que vuela escrito en sus alas? Puedo preguntar a mi libro si es verdad que yo lo escribí. ¿De qué río salen los peces? ¿Qué aprendió el árbol de la tierra para conversar con el cielo? ¿En qué idioma cae la lluvia sobre ciudades dolorosas? ¿Quién era aquella que te amó en el sueño cuando dormías? ¿O lo que miro desde lejos es lo que no he vivido aún? ¿Cómo se llama la tristeza en una oveja solitaria? ¿Dónde van las cosas del sueño? ¿Llevan el sueño de los otros? ¿Llevan el sueño de los otros? Las lágrimas, que no se lloran, esperan en pequeños lagos. ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Y cómo saben las raíces que deben subir a la noche? Regresé a mi casa más viejo después de recorrer el mundo. No le pregunto nada a nadie, pero sé cada día menos.